Por concluir con esta cuestión, yo creo para todos, me gustaría que viéramos, bueno, pero aquí por eso hemos llamado a Hugo Martínez Abarca, que es su portavoz de campaña, para que nos explicara cuál es su opinión, cuál es su versión, yo creo que ha quedado muy clara, me gustaría simplemente un comentario vuestros a quienes están viendo la transformación de Podemos como algo que va a ocurrir. Y el propio Echenique, eurodiputado, decía que Podemos es un partido responsable y que nadie se tiene que preocupar y que lo vamos a ver con los resultados en Grecia, vamos a verle. No es un partido antisistema, no es un partido radical, es un partido responsable. Y esto los poderes económicos también lo saben. Entonces toda esa campaña de miedo que vamos a vivir va a tener mucho de pose. Yo quiero decir una cosa, vamos a ver, un partido como Podemos que todavía no ha tocado gobierno, que todavía no ha gobernado nada, que no tenemos experiencia de hechos, tenemos que guiarnos por lo que piensa hacer. No podemos de momento hacer otra cosa. Y de momento el programa con el que se presentaron a las europeas y el documento elaborado por los economistas, que parece ser que es la base para el proyecto, al menos en materia económica, hombre, mucha, mucha confianza no generan, sobre todo porque no salen las cuentas. Es decir, que por un lado no salen las cuentas con las propuestas que hacen, no nos dicen cómo va, de dónde va a salir todo eso. Luego, por lo tanto, al no tener experiencia, nos fijamos en el programa. Y el programa es, no solo es radical en algunas cosas, sino que es absolutamente inviable. ¿Me permites contestarte? ¿Te acuerdas de las frases de Grucho Marx? Estos son marxistas, pero de Grucho Marx, que dice, yo tengo unos principios, pero si no le gusta más té, también tengo otros. Esta... Pues yo no me fío de eso. No, hombre, yo tampoco, no le voy a votar jamás. Pero esta impostura, una impostura de no enseñar sus cartas, de ir para acá y para allá, a mí me parece que es suficiente para rechazarlo, ¿no? Desde posiciones de izquierda, incluso de posiciones de muy de izquierda. Pero el problema es que ellos han cogido, creo, el sentimiento, el estado de ánimo de una muy gran cantidad de españoles que podríamos describir como el síndrome de Sansón. Puesto que estamos jodidos, que se jodan todos. Es decir, muera Sansón con todos los filisteos. Y a mí me parece que eso es peligrosísimo. Y yo espero que esto se vaya aclarando cuando se acerque a las... Falta un año. Y en un año muchos de esos pueden empezar a pensar que, oye, esto de tirar la... Ahora, el pasado de este joven de Chenique, que es un científico, por cierto, zaragozano, es de un movimiento que se llama anticapitalista. Si eso no será antisistema, hombre, puede ser uno reformista. Es un movimiento anticapitalista, de ahí viene. Y luego, pues basta con ver a Monedero elogiando a Hugo Chávez, etcétera, en unos vídeos que hay por YouTube que dan pavor. O hablando, oyendo a Pablo Iglesias en su libro, en el libro último que ha sacado, que dice lo siguiente. Dice, la mentira es consustancial a las autodenominadas democracias. De donde se deduce que la verdad es exclusiva de las dictaduras. Joaquín, ¿y qué va a mentir?